Entonces, a la pregunta que iba, si mi esposo me golpea, ¿verdad? ¿Qué es mi esposo? Entonces, estamos casados, yo no tengo papeles, eso es base, si yo lo acuso a él, es base para yo recibir una visa U. Bueno, la respuesta corta es sí, pero tiene que ser delito grave de violencia doméstica. No puede ser un delito menor. Si solo la tocó así, no. Tiene que haber mucha prueba. Sí, ya, golpes y marcas por todo el cuerpo, huesos quebrados. Entonces, me imagino yo que algunas personas, ¿verdad? Un hombre contra mujer o mujer contra hombre, pueden levantar esa clase de, digamos, acusaciones y a veces son falsas. Oh, no, es bien común, es bien común que hombres en particular, a veces pasa con las mujeres también, pero es bien común que personas son acusadas falsamente de violencia doméstica. Eso es lo más común que yo veo en mi oficina de casos falsos, de casos falsos. Y no necesariamente por visa U. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. No, 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 pero en general puede ser por divorcio, puede haber por varias razones, simplemente venganza. Una cosa que pasa muy común es un hombre quiere quebrar la relación con su pareja y ella lo acusa de violencia doméstica simplemente para vengarse. Eso pasa muy comúnmente. Y es horrible porque una acusación de violencia doméstica es una acusación muy, muy seria. Si usted lee el Código Penal, sección 273.5, que es delito grave de violencia doméstica, cuando hay un impacto, cuando hay marcas en el cuerpo de la víctima o sangre o cortados o lo que sea, en esa circunstancia es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Y para las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, violencia doméstica es considerado un delito de mal carácter. Eso quiere decir que resultará en la deportación y exclusión de Estados Unidos a quien le niegue la naturalización en el futuro. Eso es así. Bueno, yo conocí una pareja que la señora se dio un sartenazo en la cabeza. ¿Con qué? Con un sartén. ¿Qué es un sartén? A pot. A steel pot. Ok, entiendo. Le agarró del mango y se dio un guamazo en la frente y le quedó un gran moretón aquí y luego le llamó a la policía. Y eso pasa. Difícil el caso para desprobar. Es difícil porque la cosa que la marca está ahí, la marca está ahí, el hombre puede decir ya ella misma se pegó, ok, pues quiere decir el jurado. ¿Huellas digitales? Ya, pues la cosa que, ok, pero ella puede decir sí, pero yo agarré la cosa después. Yo la agarré después. A mí, se lo agarré de él. O sea, que difícil, dificultuoso. Es el caso para ti. Especialmente si lo tienen bien planeado en esas circunstancias. Y es, mira, yo he dicho esto varias veces. Mira, nuestro sistema. Me voy a quitar mi gorra de ser abogado penalista por un momento. Pero a la misma vez tengo la gorra, por la experiencia. El sistema es basura, seriamente. La idea de que personas votan es una votación para determinar si eres culpable. Es como decir, vamos a votar si el cielo es azul. Es estúpido. A mí, pero el problema es que qué alternativa hay de sistema. Es el problema. No hay otro. A mí, no tenemos una buena alternativa. Pero lo que tenemos es estúpido. Es estúpido. La idea de que 12 personas que no te conocen para nada, que no estaban ahí, que no tienen acceso a ningún video, nada así, van a votar. Ah, ah, le creo a ella. Ah, ah, le creo a él. ¿Qué estás hablando? ¿Votación? Y no solo eso, pero la diferencia en lo que le pasa a la vida al acusado es día y noche. Dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la acusación, porque no estamos hablando específicamente de violencia doméstica, pero si estamos hablando de asesinato o tocar sexualmente a una niña o algo así, en particular en esos casos, pida en prisión o nada. Pida en prisión o nada. Es ridículo nuestro sistema, legítimamente. I mean, ¿cómo que 12 personas que no saben nada de lo que está pasando? Ah, siento que eres culpable. I mean, really. I mean, Wurby, ¿de qué estamos hablando? Siento, siento que... Ya, es basado en sentimientos. Me dio sentimientos. No he pasado una verdad. Mire, obviamente, el fiscal va a presentar su caso. Ya. El defensor, como yo, va a estar presentado su caso. Los dos casos van a ser muy fuertes en particular si se va jurado. Pero uno de los dos abogados está mintiendo 100%. Pero no se puede notar. Porque el fiscal, él, él tiene beneficio en condenar a personas que no cometieron faltas. Es la realidad. A ellos le dan promociones y reconocimiento basando en las condiciones que ellos obtienen. Eso pasa. A mí, un fiscal que está retirando cargos por todo el lado no va a ser fiscal por mucho tiempo. O si le vamos a botar el cargo. Ah, le vamos a botar el cargo. Ah, le vamos a retirar el caso. Ese fiscal no va a tener su trabajo por mucho tiempo. ¿Sabes lo que dice? So, no. Es ridículo nuestro sistema. Por eso le dimos a la gente, mire, si usted tiene cualquier pregunta sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, pues llame aquí a la estación, la radio 1010 al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938 para hacer sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales aquí en el área de la Bahía. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.